mira voy a hacer un vídeo ha puesto aquí el photoshop cuando descarga cuando te descarga un cpk por ejemplo un book pack te sale como y te sale a set que quiere decir que como significa el editor esto es las imágenes que están en el editor cuando tú editas los juegos salen unos cuadritos pues ahí están los esto no mira te lo voy a explicar desde barren del turnite te va al spike y aquí sale esto no te viene aquí cuando porque es de dbc cuando dbc a png te salen así y ahora tú buscas qué modelo tiene lengüeta este tiene lengüeta pues ya está pues te va al 061 061 tiene lengüeta por ejemplo me interesa cambiar unos con lengüeta te viene aquí pero de que no es no vamos aquí siempre hace porque hacerlo esto es el diseño gráfico esto es el modelo gráfico el modelo 3d y me voy al 061 y te sale win esto no ve esta es la textura esta es la textura y ahora vamos a ponerlo como se veía la c la n y la s este es para brillo para relieve y este para la textura normal y este para la textura normal fíjate bien aquí el win es los modelos 3d este archivo fpk no el fpk no el fpk no el fpk archivo fpk este es el modelo pues a ti tu este lo tienes que abrir con ese editor cuando lo abre con ese editor te viene aquí no aquí y le da 32 y ahora te viene aquí aquí a la letra esta y esta barra la tira para abajo aquí están los id aquí va a haber todo ¿no ves? todos estos números todos estos números los tiene que cambiar tienen que coincidir estos números tienen que coincidir con los que ¿no ves? eso es lo que configura esto ¿no ves? ¿no ves? ¿no ves? ¿no ves? ¿no ves? ¿no ves? ¿no ves?